...el Colorado, Juan Francisco Santiago El Chavo, y me parece, escuchemos ahí señores y señores a Ricardo Márquez, quien maneja los destinos del Diamante Verdejo. A ver mi querido Ricardo Márquez, estamos platicando contigo, ¿qué tiene que hacer el Diamante Verdejo ahora para terminar con este combate? Va muy arriba ya en las tarjetas. No, he estado mirando, pero un beso fuerte, que asimila, tiene que seguir trabajando los ángulos y trabajando las manos fuertes. El golpe duro va a llegar, el golpe del knockout va a llegar. Si no, pues ganamos por la decisión, cómodo, es un problema. Allí están las palabras de Ricardo Márquez, el entrenador de Félix Verdejo. ¡Chavio López, Chavio López! El López cuando entre, espera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! El público se pone de pie. Derecha impresionante. Estén muy malas condiciones. Me parece que termina el combate. ¡Ya! ¡Oh! Roberto Ramírez está terminando el combate. ¡No cabe impresionante! Allá parado en la esquina en el track está el ídolo de Puerto Rico, el próximo campeón del mundo. Que hoy, por cierto, estaría abandonando las peleas, las peleas a seis episodios. Vaya demostración de principio a fin, compañeros. Impresionante nocaut, para tener ahora un récord de once victorias, cero derrotas y ocho despachados por la vía del tronoforte. Ese sí fue un nocaut claro, con solo una mano, esa mano derecha, claramente, plenamente en la mandíbula. ¡Adiós! Impresionante, papito Vázquez, la gente entregada, papito, al ciento cincuenta por ciento. No, este muchacho ha levantado, ¿cómo le digo? O sea, esa esperanza en los boricuas, en esperar a uno o dos campeones, miren, ¿saben qué? Yo soy boricua, yo estoy en el ambiente, y mi campeón primero que me dejo, y se me paran hasta los pelos. Nada más va a ver a este muchacho, con el amor, el deseo, el respeto, que me dio mi papá en mi casa, que uno debe de hacerlo el boxeo, y lo va a lograr, este muchacho va a ser grande, Dios tiene cosas bonitas para él, y es el primer diamante que veo pulido sin tener que pulirlo. Yo le he hecho mucha cosa buena. El diamante que nació, que nació pulido. Y miren ustedes, ahí están las imágenes de este Félix Diamante Verdejo, este muchacho que ya peleó en el garden, ha peleado en Macao, China. Y ahí están los movimientos, intentando el chago Santiago, pero la derecha fue impresionante. Es que Santiago está tirando el jab hacia el cuerpo, y se deja abierto arriba. Qué derechazo, limpio, púlpuro, inmaculado, y lo deposita en la lona, así es de que ya no podía ofrecer resistencia el chago, el chago Santiago. Este muchacho, me refiero al diamante Verdejo, ha peleado también allá en el Amway Center, la casa del Magic de Orlando, donde peleara como evento principal Miguel Cotto y Delvin Rodríguez, y por supuesto, también estuvo ahí presente, al que tenemos más adelante, al Destroyer Meléndez, cuando vemos el knockout. Knockout fulminante, impresionante, papito. No, definitivamente, definitivamente esto es a base de sacrificios, de dedicaciones al gimnasio, para tener unas manos tan poderosas, como las tienen estos muchachos. Nos acaba de demostrar una vez más, que el diamante Verdejo viene, a quedarse con una posición privilegiada en el boxeo, y entiendo que, con todos los prospectos que hay, este es el Max Solid, y será el próximo campeón mundial. Ahora sí, señoras y señores, todo listo para escuchar a nuestro compañero, Lupe Contreras, con el anuncio oficial de la pelea. Damas y caballeros, un contragolpe fulminante, obliga al referee Roberto Ramírez, a parar la contienda con el tiempo oficial de...